Hola dibujantes, hoy vamos a dibujar un perro Bowser al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y vamos a dibujar a un perro, esta vez de la raza Bowser, al estilo kawaii Vamos a empezar haciendo la parte de la cabeza, que sería como una forma así un poco cuadrada Esta sería más o menos la forma, aquí le vamos a poner como un triangulito, fijaros que está un poco caído, así girado Que acaba en una punta redonda Aquí hacemos lo mismo, un triangulito que acaba en punta redonda Pero fijaros que más o menos llega a la mitad de la cara, ¿vale? No os vayáis muy para abajo porque estos perros no tienen unas orejas muy grandes Bueno, le hacemos la parte de abajo y vamos directamente a hacer el cuerpo Que tendría esta forma, lo que sería el tronco del cuerpo Y ahora aquí le hacemos una pata delantera Otra pata delantera Por aquí otra pata delantera No, delantera no, esta es trasera, perdón Y ahora aquí iría el rabo Vale, ahora vamos a lo que puede ser lo más complejo de este dibujo Bueno, primero vamos a ponerle aquí unas rayitas en los dedos Y ahora sí, empezamos con la parte del morro Que para mí creo que puede ser lo que tiene un poquito más de dificultad Vamos a hacer primero un pequeño Esta pequeña forma para el hocico Sería así Por aquí vamos a hacer que caiga Y hacemos así Recuerda un poco a Jake de Hora de Aventuras Que tiene pues estos mofletes que caen Y aquí le hacemos un par de líneas así Hacemos una rayita aquí Tres puntitos Y vamos a hacerle los ojos Un óvalo por ahí Y otro óvalo por acá Pero acaban un poco tapados Por la parte del hocico Le hacemos un circulito para el brillo Y otro por aquí Y ahora le vamos a hacer más o menos Las manchas de los ojos Que son unas manchas negras Más o menos por aquí Así Y ahora aquí Iría una mancha blanca Que viene desde el hocico Por aquí Hasta arriba Y esto es como Con una rubita aquí en medio Así Vale Bueno vamos a pasar la tinta Para verlo todo mucho más claro Creo que le vamos a poner un poquito más de cuello Y por aquí igual Y bueno Si os gustan los perros Queréis dibujar muchos perros al estilo kawaii Aquí arriba os voy a dejar Una lista de reproducción Donde tenéis diferentes razas de perro Al estilo kawaii Y yo creo que Os va a molar Porque bueno Poquito a poco Vamos a ir creando aquí Una buena lista De vídeos De cómo dibujar perritos Y os va a gustar Por lo menos a mí Me gusta bastante Y eso Y si no os queréis perder Ninguno de esos vídeos Suscribiros al canal Que no cuesta nada Y vais a tener siempre Pues todos los días Un vídeo Al estilo kawaii Intentamos Poquito a poco El hocico Fijaros Así Los tres puntitos Ahí Estas líneas Esto por aquí La arruguita de aquí arriba Acordaros Así Estas son arrugas Las orejas Y bueno Ahora un ojo Otro ojo Unas manchas Eso es Así Sin llegar a cerrarlo Completamente Porque luego Con el color Quedará bien Y ahora le vamos a hacer aquí Lo que le hago Normalmente a los ojos Que es como Una sombrita Por aquí Igual Y bueno Ya tenemos hecho El dibujo Pero ahora Queda lo más importante Que es el color Así que No os vayáis Porque ahora Os voy a decir Más o menos Por donde tiene que ir El color Venga Vamos allá Vale Antes de empezar Recordad que debéis borrar Yo ya he borrado el dibujo Así que quitar todo el lápiz Porque eso ya No os vale para nada Vamos a coger el rotulador Este es un rotulador Gris oscuro Que nos servirá Para hacer La parte de las manchas Sobre todo Aquí en el hocico Va una mancha Así Estas manchas Son importantes Que la hagamos Más o menos Como Como la tienen Los bolsers Que es por aquí Así Y por aquí Igual Este cachete Esto va así En negro Así Y la parte De La boca Esto también Va en negro Las manchas Que tienen Por aquí Los ojos Igual Son negras Pero como tenemos El gris oscuro Nos viene mucho mejor Porque así se ve mejor El dibujo Si fuera completamente negro Las orejas También Todo esto es gris oscuro Así Y ya no necesitamos Más El gris oscuro Ahora lo que vamos a necesitar Es el marrón Este marrón Que iría por aquí La mancha Por aquí arriba También Así Fijaros Bien Lo que se queda en blanco Lo que es Gris oscuro Y lo que va en marrón Porque Estamos imitando Completamente Las manchas De un perro Bossel Bueno Por aquí Justamente debajo Iría Una Mancha Así Porque debajo Del labio Va Blanco Y todo esto Iría de color marrón Hasta aquí Más o menos Esta pata Así Y esta Igual Todo eso Marrón Y esta Le vamos a poner Hasta aquí Y el rabo Vamos a poner Por ahí Blanco La punta Y el resto Va todo De color marrón Así Ahí Vamos a colorear Vamos a colorear Ahora De color verde Los ojos Y ahí Y ya tenemos terminado A nuestro perro Bossel Al estilo Kawaii Que os parece Que os parece Os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribiros al canal Y prepararos Porque pronto Volvemos Con otro vídeo La 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 Ronald La 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 Lala la la La, 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 la.